Bueno, buenas tardes a todos, espero que estén bien, hoy viernes, acá lluvioso en Buenos Aires. Bueno, en el día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar con una sinopsis de algoritmos para la detección de ceniza volcánica, yo lo que voy a hacer es un reconto sobre la evolución de los algoritmos para la detección de ceniza, partiendo de la formulación del concepto o del planteamiento del concepto de absorción inversa, después vamos a pasar a un ejercicio práctico de visualización y generación de productos satelitares de ceniza volcánica con los datos Sentinel y MODIS que ustedes descargaron, y hacia el final de la sesión, después del práctico, Camilo les va a dar un overview de las plataformas en línea para lo que es el monitoreo de nubes de ceniza volcánica y lo que es alertas en tiempo real. Bueno, para finalizar, esas son básicamente las tres actividades que vamos a realizar, bueno, por supuesto terminando con una sesión de preguntas, así que ahora paso a la siguiente presentación, un segundo, ¿pueden ver bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, como les comentaba, esto va a ser un reconto relativamente rápido, algunas de las cosas ya que el trabajo práctico les va a requerir bastante tiempo, la mayor parte del tiempo de la sesión de hoy y algunas de las cosas ya las vimos el lunes, pero esto es como para profundizar en lo que es la detección con instrumentos satelitales que operan en el infrarrojo. El lunes comenzamos con lo que, hablando de lo que es el concepto de absorción inversa, que lo que plantea y lo que ocurre en la porción de los 11 micrones es que la ceniza absorbe más radiación que en los 12 micrones, lo cual es opuesto a lo que ocurre con las gotas de agua, el vapor de agua y las partículas de hielo que absorben preferencialmente en los 12 micrones. Y esto genera, bueno, esto se explica en realidad con el concepto de, perdón, con el concepto no, con los índices de refracción de la ceniza volcánica que dependiendo del material y del origen de la composición del material particulado van a variar, pero en términos generales van a variar de acuerdo a si es, por ejemplo, una ceniza más riolítica o andesítica y demás. Pero en términos generales el índice de refracción varía con la longitud de onda y eso es lo que explica el concepto de absorción inversa. Esto es a lo largo de todo el espectro y en particular en el infrarrojo, a donde podemos ver que mientras que el índice de refracción aumenta hacia los 12 micrones, para el caso del agua líquida pasa lo contrario con el, para el caso del agua y las partículas de hielo pasa lo contrario con la ceniza volcánica. Siguiendo, entonces, esto genera que si nosotros hacemos, genera que cuando observamos los datos sateritales ya calibrados a temperatura de brillo, observamos que en el caso de la ceniza volcánica la temperatura de brillo en los 11 micrones es menor que en la de los 12 micrones, lo cual, si hacemos la diferencia de ambas temperaturas, lo que obtenemos, lo que conocemos como BT de 11 menos 12, los valores, los píxeles con valores negativos son los que corresponden a los que están contaminados con ceniza volcánica. El punto de corte teórico es el cero, digamos, pero bueno, vimos la vez pasada este gráfico, ya lo vimos, a donde tenemos problemas para lo que es, si utilizamos esta metodología, para lo que es, por ejemplo, los píxeles sobre el cielo claro sobre el continente, presentan BTDs o valores de este parámetro menores a cero, digamos, lo cual dificulta a la hora de usar solamente este parámetro. Uno lo que hace normalmente es jugar con el umbral, el punto de corte, que es lo que van a hacer ustedes más tarde en el práctico, digamos, cuando generan la máscara de la nube del popo. ¿Cuáles son los condicionantes? Bueno, uno de los condicionantes son, también lo dijimos, lo mencioné el lunes pasado, esta metodología nos sirve para detectar nubes semitransparentes, si nos vamos al gráfico de la filmina anterior, vemos que las temperaturas más bajas en los 11.000 crones, a lo largo de las ejes de las X, que corresponde a la ceniza volcánica sobre la fuente, tiene valores de temperaturas menores a 240 Kelvin en este caso, pero tenemos BTD cercanas al cero, o sea, son más cercanas a valores positivos. Eso es una, bueno, eso justamente la nube sobre la fuente, la nube de ceniza sobre la fuente corresponde a la parte más opaca, a la porción más opaca de la nube volcánica. Por otra parte, tenemos el vapor de agua, que lo mencionamos la vez pasada, no lo recuerdo bien, creo que sí, esto es un artilugio, lo que usamos es en este caso, como no podemos mapear la ceniza con la BTD11-2, en este caso, ahora en un instante vamos a ver que la ceniza responde también más en los 3,9 micrones. El cielo claro sobre el continente durante la noche, que lo acabo de mencionar en el contexto del feature space plot que acabo de mostrar, las nubes bajas o con fondo frío, esto es debido al contraste, o sea, cuando la nube es más baja o cuando el fondo es frío, el contraste entre la temperatura en superficie, que es el TS que ven en pantalla, y la temperatura de la nube, o el TS que corresponde a T-Cloud, es más difícil de detectar. Bueno, en este caso están viendo en pantalla un mapa de la nube de cenizas, que en realidad esto fue ceniza del cordón Cauge en 2011, en octubre, pero no fue por la erupción, sino fue ceniza resuspendida, o sea, que son, dependiendo que si la resuspensión, el proceso de resuspensión es masivo, se pueden detectar con esta metodología. Alguien preguntó, después lo podemos ver más tarde, hacia el final, si se podía trabajar con nubes, si se podía trabajar en el TP integrador, digamos, en el TP final, con nubes que son de una altura determinada, no recuerdo, después lo podemos ver bien. Tiene que ver con esto. Y finalmente, en cuanto al hielo, el hielo dentro, como componente de la nube de ceniza volcánica, esto es un ejemplo, ya que tiene sus años, en donde, bueno, en este caso se utilizó el OMI, a bordo del satélite Aura, se utilizó el dióxido de azufre como proxy para detectar la nube volcánica, en este caso, con hielo. Seguimos. Bueno, esto no estaba seguro si lo iba a incluir, por cuestiones de tiempo, pero voy a dar un paneo muy rápido, en su momento, ya hace unos años, se planteó una corrección de vapor de agua sobre la BTD, tenemos el problema, el problema de vapor de agua es el problema principal que tenemos, el vapor de agua es el factor principal que afecta a esta metodología, y se planteó en base a un trabajo que se hizo contrastando las erupciones del Sufriar Hills Montserrat en una zona del Caribe, en diciembre, en diciembre del 97, y otra erupción en Alaska, en Mount Spur, era para comparar dos ambientes contrastantes, un ambiente en el Caribe y un ambiente frío, digamos, ¿no? Cuasi polar, digamos, ¿no? Pero bueno, yo solamente voy a hacer un overview rápido de esto, enfocados solamente en el ejemplo del Caribe, digamos, de Montserrat, acá lo que podemos ver es un feature space plot análogo o similar al que vimos hace un rato, y a donde vemos que los signos más corresponden a la ceniza volcánica, ¿no? Hay distintas clases, como les mostré hace un rato, para nubes meteorológicas y cielo claro, y bueno, está ese triángulo determinado por los puntos B, C y D, que corresponden a píxeles con ceniza volcánica, pero cuya BTD es mayor que cero, ¿no? Entonces, estos autores lo que hicieron fue plantear una corrección empírica para poder negativizar esos BTD y esas diferencias de temperatura de brillo y de esa manera poder identificar los píxeles con ceniza. Esto estaba planteado en su momento, estamos hablando del año 2012, en ese momento estaba el GOES-8, el Imager a bordo del GOES-8, con bandas centradas en los 11 y 12 micrones, y el AVHR, que era el GOES-8 geostacionario, el AVHR, el precursor de MODIS sería el Advanced Very High Resolution Radiometer a bordo del satélite NOAA, ¿no? También con las bandas 4 y 5 centradas en los 11 y 12 micrones. Esta es la corrección empírica, básicamente lo que se hacía es calcular en base a los datos de la imagen, después cualquiera que le interese puede preguntar, acá la idea es no meterse en detalle, pero bueno, se calculaba un delta T debido al water vapor, por eso el WB, donde uno calcula en base a datos de la imagen TX, que es la temperatura medida por la banda centrada en los 11 micrones, dividido la temperatura máxima en esa banda dentro de la escena, digamos, ¿no? Que en realidad se tomaba como, o se tomaba la máxima dentro de la escena, o se tomara un A constante, se lo tomaba un valor arbitrario, que es el 320 Kelvin. Y después se calculaba, por prueba y error, un coeficiente B, digamos, ¿no? Se calculaba el delta T, y ese delta T se aplicaba a las BTDs, de manera a ser más negativa a los valores de la ceniza, a los valores de la BTD, y así poder mapear los píxeles que estaban erróneamente, digamos, que estaban fuera, quedaban excluidos, digamos, serían falsos negativos, ¿no? Bueno, esto es el mismo Feature Space Plot que le mostré hace un rato, con la BTD, dice banda 4 menos banda 5, porque usa los números de las bandas de los instrumentos satelitales, contra la banda de los 11 micrones, con los píxeles, los puntitos negros ubicados por encima del cero en la BTD, estas curvas continuas corresponden a isolíneas de isoradios, por el momento no le presten atención, isoradios y isoespesores ópticos, pero básicamente el punto es que estos píxeles por encima del cero, al aplicar la corrección, pasan a ser detectados como ceniza correctamente, digamos, ¿no? Esto fue, lo que están viendo es la temperatura de brillo en los 11, la micrones, la BTD sin corrección, la BTD con corrección, que aumenta un montón también las falsas alarmas, y después un posprocesamiento para eliminar las falsas alarmas, bueno, eso es, quería hacer un paneo por el tema de la corrección de vapor de agua, que fue una de las, se usó mucho en su momento, después, ¿qué ocurre en otras porciones del espectro electromagnético? Esto, de alguna manera, ya lo vimos el lunes, la reflectancia en el rojo es menor para la ceniza que para el agua y el hielo, y esto se traduce en que cuando armamos un color verdadero, normalmente la vemos dentro de los tonos de ocres, a la ceniza volcánica, después, también lo mencioné en su momento, que la temperatura de brillo es menor en los 11 micrones, esto también tiene que ver con el concepto de absorción inversa, lo que pasa es que si usamos solamente esta banda, no podemos separar a la nube volcánica de las nubes meteorológicas, como pueden ver en el caso del Calbuco, en abril del 2015, esto a la derecha era un caso de removilización de material volcánico en diciembre del 2013, en las vecindades del cráter del Cauye, y después, como ya mencioné hace un ratito, en el contexto del vapor de agua, la ceniza tiene una mayor respuesta en los 3,9 micrones, acá vemos una BTD, una diferencia de temperatura de brillo, explotando ese rasgo, ese comportamiento espectral de la ceniza, y a la derecha vemos el ejemplo de, justamente en este caso, la BTD 11-12 no funcionaba, porque es un caso de removilización en julio del 2013, también en la zona del Cauye, en condiciones de alto nivel de humedad, digamos. Pero en este sentido, en torno a los 3,9 micrones, Elrod, hace ya 20 años, planteó la combinación de tres bandas, la de 11 y 12 micrones, como acabamos de ver, y la de 3,9 micrones, planteando una diferencia de temperatura de brillo combinada, donde el valor del píxel es una combinación lineal, de, como ven en pantalla, de la 12-11 micrones, que es la TBSW, corresponde al significado de las siglas en inglés, y después T2-T4, que T2, en el caso del Imager, corresponde a la banda central en los 3,9, 4 micrones, digamos. Y esto, bueno, acá pueden ver, en el caso del LASCAR, estamos hablando de la erupción del 2000, del julio del 2000, con el visible, que es el rojo, los 4 micrones, la T2-T4, que son los 4 menos los 11 micrones, los 11 micrones, los 4 menos 12, perdón, los 12 menos 11 micrones, y acá, la combinación lineal, estos coeficientes, se ajustan también empíricamente, jugando con los realces de la imagen, digamos. Esto es un ejemplo del mismo algoritmo aplicado al caso de la erupción del Chaitén, en mayo del 2008. ¿Qué ocurre en los 13 micrones? Esta es una banda que en su momento, después más tarde, Camilo, más tarde, no, el miércoles que viene, Camilo hizo utilización de este canal, para poder, de alguna manera, resolver o abordar el problema de la detección de ceniza sobre el continente, que es un problema para separarla de lo que es cielo claro. Pero en su momento, la banda central en los 13 micrones, bueno, lo que pasó fue que el GOES 12-I, ayer tenía la banda de los 11 y los 12 micrones, y era de utilidad, por supuesto, para lo que es el concepto de absorción inversa, pero el GOES 13-I, ayer, reemplazaron la banda de 12 por la banda de 13 micrones, por un tema de que el objetivo principal era el dióxido de carbono. Esta banda es sensible al dióxido de carbono, básicamente. Y si nos vamos más hacia los 15 micrones, pasa eso, que hay un efecto importante del dióxido de carbono. No sé si me estoy yendo de tiempo. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, en ese momento, bueno, acá lo que pueden ver es la BTD, 11-13 micrones, contra la temperatura en los 11 micrones, y vemos que tenemos cierta capacidad de separación, en el caso de la ceniza volcánica, esto era con datos de Limayer, ¿no? De Limayer, en su momento, creo que el algo es 8. El dióxido de estacionario, ¿no? Y acá lo que hicieron estos autores es hacer análisis de componentes principales con la banda de 13 y con la banda de 12 micrones, y, bueno, vieron cierta capacidad de explotar esta banda para la detección de ceniza volcánica. Lo que ha ocurrido a lo largo de los años, a lo largo de la historia, es que, y eso, bueno, el ejemplo típico es el ejemplo más, digamos, que siempre usamos para ejemplificar, lo que voy a decir es el tema de que, por ejemplo, en el dióxido de azufre, la posibilidad de usar imágenes satelitales para ciertas aplicaciones en vulcanología resultaron, en realidad, de la puesta en órbita de instrumentos con otros objetivos. El caso del TOMS, con la erupción de Chichón en el 80, el TOMS llevaba a bordo de un instrumento que operaba en el ultravioleta, que es el precursor del OMI, después del TOMS, y después del tropomia actual a bordo del Sentinel-5, pero el objetivo principal era usar los datos en el ultravioleta con objetivo de censar ozono, pero indirectamente se descubrió que se podía usar también para detectar dióxido de azufre debido al resultado de las erupciones volcánicas. En este caso, con la banda de los 13 micrófonos, también pasó que se implementó o se puso en órbita el instrumento, se desarrolló para, con el objetivo principal, enfocado en dióxido de carbono, y eso es lo que ocurre tradicionalmente, ha ocurrido en muchas instancias con respecto a las aplicaciones de teledetección en volcanología. Bueno, esto ya lo mencioné la semana pasada, perdón, la semana pasada, no, el lunes pasado, los rasgos de absorción del dióxido de azufre en los 7.3 y en los 8.5 micrones, que nos sirven como proxy, esta es la BTD11-8,5, del 6 de junio del 11 en el CAUGE, que nos sirve como proxy para detectar la ceniza volcánica, este es el ASH-RGB, que ya lo vimos la semana pasada y que lo van a usar también ahora más tarde, lo van a implementar para detectar la nube del popo, y finalmente, bueno, está por otro lado, está Pavolonis, que Pavolonis está a cargo en la NOA, en el Servicio Meteorológico Estudounidense, en Wisconsin, en Madison, Wisconsin, bueno, plantearon, en su momento, este fue el principio, donde complementaron todas las porciones del espectro electromagnético que les acabo de mencionar, con las bandas de los... combinaron, mejor dicho, no complementaron todas las medidas de la reflectancia, perdón, de la reflectancia y temperatura de brillo de las bandas que les acabo de mencionar, en un algoritmo donde combina, bueno, tanto las temperaturas de brillo como ven en pantalla, esos parámetros básicamente, más el ángulo cenital, que es el ángulo de observación del instrumento, la temperatura de brillo en los 11 micrones, el cociente de las reflectancias en los 3,75, que son los 4 micrones y el rojo, la BT de 11 menos 12, la reflectancia en los 4 micrones y la reflectancia en el rojo, con un set de umbrales planteados en base a modelos de transferencia de radiación, una serie de tests que van del Tier 1 al Tier 4 y para distintas franjas de latitud, digamos, dependiendo de la franja de latitud se aplican un umbral u otro, digamos, este fue un primer planteo ya hace unos 15 años atrás y eso evolucionó, evolucionó hacia lo que hoy tenemos implementado como Volcat, que es el que usa algunas de las VACs en el mundo y algunos servicios meteorológicos que es un algoritmo, es un, digamos, un sistema de monitoreo de ceniza volcánica en tiempo real, que básicamente lo que hace es, tiene cuatro componentes, que lo primero que hace es, bueno, define o calcula o estima parámetros espectrales robustos, calcula, usa un método bayesiano para calcular la probabilidad de la presencia de ceniza o polvo dentro del píxel, construye objetos y después selecciona los objetos en función al origen y también incorpora la dimensión tiempo, digamos, a lo largo del tiempo, si uno trabaja especialmente con datos en tiempo real captados por sensores a bordo de satélites gestacionales, donde uno tiene una imagen cada cinco a quince minutos, ¿no? Entonces uno puede incorporar de esa manera el parámetro, perdón, la dimensión tiempo, ¿no? No solamente la cuestión espacial y espectral. E incorpora, bueno, explota todos los canales que les acabo de mencionar, incluyendo el ángulo cenital, e incorpora el concepto de beta ratios que lo que hace es combinar estos parámetros tanto los valores en algunos casos de las temperaturas de brillo solamente diferencia de temperatura de brillo y después usa el concepto de beta ratios que lo que hace son cocientes de coeficientes de extinción, ahí lo que estamos viendo es entre dos bandas, por ejemplo la de 11 y la de 12 micrones, en el numerador vemos son los espesores ópticos efectivos de una banda sobre el espesor óptico efectivo de otra banda que, bueno, el espesor óptico se refiere a para decirlo en términos digamos no científicos sería sí, sería la opacidad, digamos, ¿no? Cuanto mayor es el espesor óptico más opaca es más opaca es el objeto digamos o el target el blanco en este caso la ceniza volcánica vamos a incorporar este concepto de beta ratios que combina esencialmente utilizan las bandas de 11 sobre 12 y 11 sobre 8,5 y sí, son los coeficientes de extinción o dicho de otra manera los espesores ópticos cocientes de espesores ópticos entre dos bandas y eso es lo que digamos potenciado mucho la la mejora de la capacidad de detección combina los canales en función de la disponibilidad de los mismos en los distintos instrumentos o sea esto es un un sistema multi instrumento dependiendo del instrumento de los datos del origen del instrumento que captó los datos que está ingestando va a combinar las bandas en los distintos parámetros que les acabo de mencionar y bueno acá estamos viendo arriba a la izquierda el el a la derecha es un falso color pero que en el verde en lugar de tener la banda de los 11 menos 8,5 tiene perdón la diferencia la bt de 11 menos 8,5 tiene la bt de de los 11 menos 3,9 abajo a la izquierda lo que vemos es la bt de 11 menos 12 y a la derecha lo que tenemos es abajo a la derecha tenemos la implementación del seco con los con los canales centrados en los 3,9 7,3 8,5 11 y 12 micrones y lo que tenemos en ese caso son probabilidades y bueno con esto damos por concluido el el raconto o el resumen o sinopsis de la evolución de los algoritmos partiendo del concepto de absorción inversa como les comenté hace un rato bueno Camilo el miércoles que viene les va a contar les va a mostrar sobre su trabajo de tesis en donde bueno utilizó herramientas de machine learning para para lo que es la detección de ceniza volcánica y bueno ahora ya podemos dar paso al al trabajo práctico quizás las preguntas no sé si tienen alguna pregunta la podemos abordar ahora o mejor para el final no si como prefiero ahí en el chat hay una una pregunta a ver si dale ahora porque así después arrancamos con el práctico por ahí queda ahí dale dice Carlos Laverde dice ¿sabes algún trabajo donde de acuerdo a las características de los píxeles de la pluma volcánica en este rango 11 a 12 micrones u otro rango se haya estimado qué tan importante puede ser el efecto de agregación de partículas de ceniza de seguro entre más humedad haya en la atmósfera más relevancia tendrá la formación de agregados y esto limita el alcance de las plumas volcánicas si si hay trabajo hay gente que trabaja en agregación lo podemos ver si 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 le interesa si hay trabajo que consiga en agregación que es un problema no sé si eso contesta la pregunta si ya no estoy viendo nada no estoy viendo la pantalla lo estoy compartiendo voy a dejar de compartir ahí está sí parece que sí la respuesta dice Carlos que sería bueno ver un ejemplo capaz se pueda compartir después por por el classroom o o compartir la cita aunque sea lo vemos bueno si les parece ya seguimos con el práctico porque si no es como que se va el práctico ya es bastante para que no tiempo también para la charla posterior ok pasamos a la parte del trabajo práctico muy buenas tardes a todos voy a compartirles mi pantalla y bueno ok el objetivo principal en esta tarde en cuanto al trabajo práctico es analizar esas dos imágenes del sensor de Celeste y Arimodis que descargamos que cubren la nube de ceniza del volcán Popocatépetl de mayo 21 de este año entonces la idea principal es explorar estos datos con el fin de familiarizarnos con la teoría que hemos visto el lunes pasado y que también hemos profundizado un poco más con la presentación de Guillermo hace un momento vamos a visualizar esos datos y finalmente vamos a generar nuestros propios productos como les decía al principio ambos datos del sensor Movis y el Celeste debieron haberlo descargado era la la tarea el compromiso para el día de hoy para ir siguiendo este este taller guiado y también como les decía el día de ayer en la tarde en la noche le subí un archivo que es un vector que nos va a permitir ubicar el volcán en la imagen que vamos a estar trabajando no sé si tienen alguna alguna pregunta algún comentario de los datos ya abrieron todos el snap y estamos listos para arrancar si yo tenía una consulta en en la había otra página que era el word world view o world view me parece sí que pues de ahí no se podía descargar ninguna información ¿cierto? sí el word view está hecho principalmente solo para visualización es más que todo pensado para para hacer la visualización rápida de las imágenes uno puede hacer descargas del de la plataforma pero están como más pensadas hacer descargas en formato geotiff o png más como imagen para hacer divulgación o para hacer presentaciones ya cuando uno quiere trabajar con los datos en crudo como tal para hacer procesamiento y generar productos es mejor hacer la descarga directamente de los catálogos que para el caso de Celestial era la página de Copérnico Data Explorer de Copérnico y para los datos Movis era la página del del LADS ok gracias vale entonces bueno arranquemos en esta primera parte con procesando los datos del sensor Celestial acá en el en el taller la primera parte yo agregué un link donde nos vamos vamos a ir a la página principal del sensor como para revisar las especificaciones así que bueno como yo les decía el día lunes este sensor tiene la capacidad de obtener datos en de dos formas una en vista nadir y otra en la vista oblicua son son las digamos los datos se toman casi al mismo tiempo pero teniendo en cuenta esos dos ángulos de vista entonces cuando vayamos a revisar los datos vamos a digamos todos los datos disponibles dentro del producto vamos a darnos cuenta de que algunos van a tener una letra n que corresponde a la vista en nadir y otra una letra o que identifica a la vista en oblicuo o sea tener como esos datos duplicados la revisita la revisita digamos mínima que podemos tener de una imagen en la misma región del planeta es de dos días trabajando con un solo satélite y ya con la constelación completa de los Sentinel-3 es una constelación de dos satélites gemelos con esa constelación está trabajando a pleno vamos a tener una revisita de aproximadamente una imagen por día que es lo que normalmente podemos encontrar hoy en día la resolución espacial en el en el espectro del visible y todo el espectro del infrarrojo cercano y onda corta vamos a tener podemos tener una resolución de 500 metros y ya para todas las bandas del infrarrojo térmico y las bandas que están enfocadas a monitoreo de incendios vamos a tener un kilómetro de resolución espacial en el día de hoy nosotros vamos a trabajar con esas bandas a un kilómetro de resolución y luego en cuanto a los canales o a las bandas en los cuales adquiere datos el Sentinel el SLSTIAR vamos a tener 11 bandas ¿verdad? como les decía hay tres bandas en el visible acá meten y bueno y todas estas bandas las vamos a las vamos a encontrar con nombres con la letra S es como la nomenclatura que ellos tienen para numerar esas bandas ¿no? desde S1 hasta S9 y luego vamos a tener dos bandas térmicas enfocadas a incendios que las vamos a encontrar con las letras F nosotros tenemos tres bandas en el visible que de hecho incluyen acá la banda de los 8.8 micrones que esto ya está ya es casi el infrarrojo cercano pero bueno acá en las especificaciones lo haré en la parte del visible tenemos bandas también en el espectro infrarrojo de onda corta otras tres bandas ahí y luego las últimas tres bandas ya en la parte del infrarrojo térmico que son básicamente las bandas con las cuales nosotros vamos a trabajar el día de hoy tenemos la banda de los 3.7 micrones lo que nos contaba Guillermo también hace un rato esa misma banda de los 3.9 que se ha utilizado mucho a través de la historia tenemos la banda centrada en los 10.8 micrones que vamos a utilizar como la banda de 11 micrones en este caso la S8 y por último la banda de los 12.02 micrones que ellos denominan S9 si pueden si pueden darse cuenta este sensor justamente no tiene la banda de los 8.5 micrones que es donde el el SO2 tiene un mayor impacto y que se utiliza mucho para hacer la detección de SO2 bueno con este sensor digamos los procesamientos o los experimentos uno quiera hacer con S2 el SO2 están limitados porque no se cuenta con esa banda bueno esto revisando así rápido entonces nosotros en esta parte solamente nos vamos a enfocar con las imágenes en vista navír ¿no? a una resolución de un kilómetro y vamos a trabajar con un producto de nivel 1B RBT ese RBT es el acrónimo el acrónimo para radiancias y temperaturas de brillo ¿no? entonces bueno vamos a proceder a abrir ahora las el producto en SNAP si tienen alguna consulta alguna duda si van siguiendo el práctico y tienen alguna consulta o duda pueden abrir el micrófono y lo revisamos de manera inmediata así así no se van no se quedan ¿no? no sé por qué entonces muy bien para abrir el producto del SLSDR vamos a ir entonces al menú principal a la pestaña de File vamos a ir luego a Import luego a Import vamos a seleccionar Optical Sensors y ahí vamos a seleccionar Sentinel 3 y por último nuevamente Sentinel 3 ahí damos clic y se nos va a abrir la ventana y se nos va a abrir la ventana de la importación de productos entonces acá lo que hay que hacer es navegar en todas nuestras nuestras carpetas y buscar dónde se encuentra el archivo que nosotros hemos descargado inicialmente cuando uno descarga este archivo queda en un archivo .zip luego que uno descomprime ese archivo nos va a quedar una carpeta terminada en .centrex y ahí dentro de esa carpeta si uno entra vamos a tener toda una serie de productos de archivos terminados en .nc que son archivos netcdf y vamos a tener un solo archivo xml que es el que me permite en snap abrir el producto completo en un solo en un solo producto entonces por eso cuando yo entro a la carpeta el único digamos entro a esta carpeta siguiendo los pasos que yo acabo de indicar el único archivo que vamos a ver es el archivo terminado en .xml por algún error uno debería solamente seleccionar el archivo y él debería tomarlo acá en la parte del nombre del archivo el file name pero por algún motivo a veces snap tiene algún error y no toma el nombre correcto en este caso yo estoy dando yo estoy dando clips sobre el archivo xml pero la pestaña de file name no me está tomando el archivo correcto así si uno lo abre así nomás nos va a salir un error diciendo que el archivo no pudo ser abierto entonces lo mejor es seleccionar el nombre del archivo copiarlo vamos a control c y lo pegamos acá manualmente y luego le damos importar producto ahí esperamos y él lo va a ir cargando ese es el primer paso de de este punto entonces listo acá tengo mi archivo ¿no? uno navegamos vamos a tener toda una carpeta de metadatos ah bueno antes de seguir y así lo tenemos claro es que vamos a revisar la erupción del volcán popocatépetl y estas dos imágenes fueron tomadas ese mismo 21 de mayo donde se puede apreciar esa nube de ceniza y la imagen del centiner 3 ¿verdad? el sensor celestial fue tomada a las 16 20 horas UTC y las imágenes del modis fue tomada a las 16 10 UTC son imágenes muy cercanas ahí en el en el tiempo eso quería aclararlo lo de las horas para para tenerlo claro entonces bueno tenemos toda la pestaña de metadatos uno que lo requiere puede navegar a través de esta ventana y revisar todos los metadatos que de hecho están por bandas recuerdan que las bandas del SLSIAR estaban llamadas S1 hasta la S9 y luego teníamos dos bandas en F1 y F2 para la parte de monitoreo de incendios y bueno tenemos también metadatos para la vista nadir y oblicua vamos a abrir una de las bandas bueno como les decía las bandas estas bandas desde las bandas que quedan por nombre S BTI son las bandas en temperatura de brillo que solo corresponden a las bandas S7 S8 y S9 si uno se da cuenta son todas las bandas en el infrarrojo térmico y el resto de bandas ¿verdad? desde la S1 hasta la S6 todo lo que es visible infrarrojo cercano infrarrojo de onda corta son bandas que están calibradas en radiancia vamos a abrir por ejemplo la S3 esta es la banda S3 si miramos por ejemplo en el pixel info vamos a ver que los datos están calibrados en radiancia watts por metro cuadrado en cambio si revisamos por ejemplo la banda S8 que es la banda centrada en las 10.8 micrones miramos acá en la pestaña de pincel del info en la parte de S8 BT vamos a ver que está en grados Kelvin entonces ya teniendo certeza de que los datos los tenemos calibrados en temperaturas de brillos sabemos que podemos aplicar la metodología de la BTD 11-12 para hacer la detección de los hacer la detección de la ceniza entonces estos datos en este caso están procesados están proyectados de tal manera que es amigable al ojo en una matriz geográfica uno puede fácilmente diferenciar en este caso por ejemplo la parte del continente el océano las nubes y no hay distorsión están muy bien procesadas pero le hace falta hacerle una reproyección eso es lo que vamos a hacer de manera opcional uno podría trabajar uno podría trabajar de manera sin ningún inconveniente en esta geometría pero vamos a hacer la reproyección de los datos para que se vea un poco mejor para hacer la reproyección vamos a seleccionar el producto vamos a ir al menú principal en raster y vamos a buscar la opción geométrica y en geométrica vamos a seleccionar la opción reproyección ahí vamos a hacer clip vamos a ir a la ventana vamos a seleccionar ese primer producto digamos no lo vamos a guardar yo en mi caso uno lo podría guardar en mi caso lo voy a solamente a visualizar y en la siguiente pestaña en los parámetros de 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 reproyección en lo que dice el CRS en la pestaña de proyección vamos a seleccionar el que dice Geographic Lad Long de hecho creo que viene por defecto así que no habría que hacer nada ahí y luego vamos a solo correrlo bastante rápido y me dice que ya realizó la reproyección y ahora vamos a abrir nuevamente a Vir vamos a abrir nuevamente la banda de los la banda de S3 y vemos ya que la imagen queda reproyectada en la digamos como en la geometría que fue adquirida por el sensor de hecho uno puede ir acá al World View y ya ven cómo está la imagen en la geometría en el que el sensor la capturó entonces muy bien ahora vamos a importar el vector ChefFile del volcán para esa manera ubicarnos espacialmente en la región que nos interesa de toda la imagen para eso vamos nuevamente a seleccionar el archivo de interés en este caso seleccionamos el archivo que acabamos de reproyectar el número 2 vamos al menú principal a vector vamos a darle import y vamos a seleccionar es ChefFile le vamos a entrar y nuevamente vamos a navegar por nuestras carpetas y seleccionamos el archivo punto ChefFile ahí lo está cargado sí este cuando ya está proyectada la imagen salen como unos cuadros en la parte interior como bueno no me sale la inclinación de la imagen cuando ya está proyectada no te quedas como a mí ajá solo me sale el cuadro de la de la izquierda este el del del word navigation este que está acá abajo ajá pero no me no 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 me sale ya proyectada no sé si me está algún paso y abriste una de las bandas a ver si ya te quedó reproyectada sí esa misma la que tiene en pantalla ok realice el paso de nuevo a ver no seleccionó el propio original raster geometric reproyección y acá está seguro que en la parte del CRS en la parte de proyección esté seleccionando el que dice Geographic Lat Long WGS 84 lo realiza y me cuenta muy bien entonces muy bien acá yo he ya importado el vector del volcán y vemos acá se me agrega este pin y me ubica la región donde está el volcán si hacemos un zoom ahí podemos ver de hecho la nube de ceniza moviéndose en dirección este así que muy bien luego de haber hecho esto ya habiendo ubicado el volcán vamos a abrir las bandas de los bandas térmicas de los 11 micrones y 12 micrones antes de eso vamos a abrir una una banda ah pero tiene que ser acá tenemos abierta la banda S3 en vista nadir vamos a abrir la banda S3 pero en vista oblicua para que vean la diferencia que cargue esta está demorando bastante en abril bueno mientras esperemos que esa abra vamos a ir viendo las bandas térmicas la S8 en temperatura de brillo y la S9 en temperatura de brillo estas son las dos bandas con las cuales nosotros vamos a trabajar podemos agregarle todo esto acá vector en volcán igual a la otra vamos a agregar el volcán utilizando el layer manager ahí tienen las en ambas entonces si nosotros hacemos zoom acá voy a cerrar estas y voy a dividir la ventana en dos con las opciones de visualización en la barra de herramientas que puedo tener las dos ventanas abiertas al mismo tiempo estamos visualizando ambas bandas en simultáneo con el fin de mirar un poco también cómo cómo es la temperatura que nos da la nube de ceniza en cada una de las bandas nosotros según la teoría tenemos sabemos que la nube de ceniza absorbe mayor energía en la banda de los 11 micrones en nuestro caso es la banda S8 por eso si nos posamos encima sincronizar los pulsores acá estoy viendo un mismo píxel de la nube de ceniza para para ambas bandas y en el pincel info nos da la información de la temperatura de cada uno de esos píxeles entonces sabemos que la S8 tiene una mayor absorción de energía por la presencia de nube de la nube de ceniza y vemos que de hecho la temperatura en la banda S8 es menor en comparación a la temperatura de brillo en la banda S9 que corresponde a la banda de los de los 12 micrones entonces en este caso está todo conforme a lo que nos dice la teoría entonces muy bien vamos ahora a crear una nueva banda que sea la BTV 11 menos 12 para eso vamos directamente al archivo reproyectado le damos clic derecho y es la primera opción que nos dice band más y ahí se nos va a abrir esta nueva esta nueva ventana le podemos poner un nombre yo en mi caso voy a poner BTV 11 12 y luego voy a ir a la parte inferior a la derecha donde dice editar expresión editar expresión acá en la parte izquierda en Data Source vamos a tener cada una de las bandas disponibles del producto así que nuestra tarea es seleccionar la banda S8 y S9 acá está S8BT terminado en IN no teniendo en cuenta que sea N de Nadir vamos a seleccionar esa ponemos el signo de resta para hacer la operación matemática y luego seleccionamos S9 BT también IN se fue doble ahí tenemos la expresión 11 menos 12 micrones la banda S8 menos la S9 acá abajito en verde el software me está diciendo ok no hay errores en la expresión si llega a haber algún error de algún tipo el software lo va a marcar si hay algo malo en la expresión el software nos indica que hay algún error luego de eso podemos quitarle ok damos acá ok y ahí se me genera una nueva una nueva banda que queda ubicada acá lo último en la parte más inferior de la de las bandas me aparece la BT de 11 menos 12 digamos por ejemplo las estadísticas de esta nueva banda acá me pide digo las estadísticas de esta banda vamos a ver que tiene una BT de mínima de menos negativa de menos 9 una BT de máxima de 9.6 y una media de 9 de 3.4 son los valores de esta BT por lo que sabemos también de la teoría el el umbral teórico para hacer la detección es la BT de 0 de 0 pero uno uno de acuerdo al caso en el cual esté trabajando dependiendo también las circunstancias el nivel el nivel de humedad la región del mundo en la que se encuentre puede ir adaptando ese umbral normalmente uno empieza con 0 luego baja a menos 0.4 y si es necesario uno va siendo un poco más restrictivo en este caso vamos a generar nuestra nuestra máscara poniendo un umbral para este caso hay dos opciones el primero es bueno acá en el en la en la ventana de visualización ya tengo desplegada esta esta ventana esta banda ¿no? entonces vamos a ir al administrador de las máscaras al mask mask manager y vamos a seleccionar la opción que nos dice crear una nueva máscara basado en un rango de valores esto nos permite seleccionar esta banda BT de 11 menos 12 y decirle que me enmascare todos los valores por debajo de 0 el mínimo valor lo voy a poner yo menos 100 o puede ser menos 50 y ahí me va a enmascarar todos los valores que son que están por debajo de 0 le doy ok y en rojo me está mostrando esa esa máscara máscara 0 0 y vemos como la metodología me está detectando esta región donde vemos la nube de ceniza y ponemos el volcán y la nube moviéndose en dirección este lo que me faltó hacer y eso que también es una de las cosas que se puede hacer también es abrir una imagen en RGB una composición de color en este caso una composición de falso color porque el SLS tiene datos solamente en la banda del verde el rojo y el infrarrojo no tenemos datos en la banda del azul por eso no podemos construir un producto en composición de color verdadero entonces podemos seleccionar acá nuevamente seleccionamos el producto vamos a Open RGB y en Profile podemos seleccionar el producto que dice Nadir falso color y con esto me genera un producto en falso color utilizando la banda del infrarrojo y también es una forma amigable de visualizar los datos ambas bandas tenemos vemos como se ve la nube en esta imagen de falso color moviéndose en dirección este quizás al ojo uno podría ser difícil hacer la discriminación pero ya la BTB nos ayuda a mapear esos píxeles puntuales creo que era Carlos que la semana pasada nos preguntaba que qué valores tomaba normalmente en temperatura la nube de ceniza uno podría tomar por ejemplo la BTB seleccionar la BTB en este caso la banda de la BTB ir a la pestaña análisis y mirar la estadística y utilizar una de las más la máscara que creamos la máscara con el umbral de 00 después vamos a actualizar y aquí nos da nos está mostrando la estadística de los píxeles que fueron enmascarados con ese umbral de 0 digamos que ah perdón no era no era BTD sino hay que seleccionar en la banda podemos seleccionar la banda de los 11 micrones y ver la temperatura de brillo en la banda de los 11 micrones vemos análisis estadística seleccionamos la máscara y ahí sí vamos a tener por ejemplo esta nube tiene una temperatura mínima de 185.9 grados kelvin una máxima de 295 grados kelvin y una media de unos 277 grados kelvin en la banda de los de los 11 micrones y bueno hay mapeados unos 6.000 píxeles aproximadamente otra opción para generar la máscara si uno ya quisiera guardar un producto directamente porque esta máscara solo se crea para visualización uno podría ir nuevamente nuevamente al band más poner acá más Camilo si hola Camilo que pena que pena interrumpirte ¿me escuchas? si te escucho vale vale muchas gracias es una excelente práctica una pregunta o sea hasta qué punto una temperatura que se registra en un píxel que tiene un kilómetro cierto de lado digamos puede tener relación con con una temperatura real digamos máxima en un en una subárea de ese píxel cierto porque normalmente nosotros vemos que las que las temperaturas aún con sensores donde tenemos algo como veinte o treinta metros por píxel comparado con con medidas que se pueden tomar por ejemplo con alguna cámara térmica en un sobrevuelo o sea de todas maneras son valores menores y uno tal vez lo explica en el sentido de que como el píxel es más grande uno dice intuitivamente que tiene un efecto de generalización ¿qué opinas de esto? Sí totalmente en la medida que tienes un píxel de mayor tamaño vas a tener una menor resolución en los datos que estás midiendo en cuanto a la a la a la variable física de interés en un píxel de un kilómetro por un kilómetro tienes muchos más artefactos que en un píxel que puedas tomar con una cámara térmica en tierra entonces claro ahí hay muchas confonderaciones se hace se toma una media de todo ese gran píxel de un kilómetro por un kilómetro y sin duda vas a estar perdiendo información importante más específica la otra cosa que hay que tener en cuenta es que en este caso puntual de la nube de ceniza nosotros partimos de la de la de la de la idea de que esa digamos de que esa nube está en equilibrio térmico con las capas de la atmósfera porque hay muchas muchas metodologías que se utilizan sobre todo para para crear o para estimar la altura de la nube que creo que era también una de tus preguntas la semana pasada y cuando uno quiere estimar esa altura uno parte de la hipótesis de que esa nube de ceniza está en equilibrio térmico con las capas de la atmósfera circundante entonces partiendo de partiendo de esta hipótesis que es una una hipótesis bastante general uno va y mira un perfil de temperatura atmosférica y dice bueno si mi píxel tiene esta temperatura dado a este perfil atmosférico de datos que fueron sensados en horas cercanas a la imagen yo puedo hacer una estimación puedo hacer una 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 estimación de la altura que puede tener esta nube pero nuevamente partimos de esa hipótesis también de que la altura de que la nube esté en equilibrio térmico con las capas de la atmósfera circundante vale muchas gracias vale estaba comentando de cómo generar el producto de la máscara había dicho que nuevamente vamos al BAM BAMMAF hacemos la en evitar expresión y ahora vamos a seleccionar nuestra nuestra banda de la BTB 11 menos 12 lo seleccionamos y le vamos a decir que me enmascare todos los píxeles que estén por debajo de cero damos ok ok y ahí se nos va a generar nuevamente digamos ya nuestra nuestra máscara de nube de ceniza esto para el caso del SLSTIR bueno después les quedan pendientes varias varias tareas ¿no? como sobre todo discutir las ventajas y desventajas de la metodología en función de los resultados que están obteniendo este paso a paso es la guía que ustedes van a tener que implementar con sus trabajos integradores ¿no? para el trabajo final es la idea del paso a paso que tienen que presentar para ese resumen de tres páginas que les pedimos para después de la última clase vamos ahora a revisar los datos modis vamos ahora a revisar los datos con Camilo qué pena una pregunta así muy rápida para no demorarse está o sea te preguntaba por el chat o sea digamos cuando uno mira la banda de Cloud Cover que debe tener el SLR o sea qué tanto digamos qué pena estoy en un aeropuerto y no puedo verla pero qué tanto esa banda de Cloud Cover digamos involucra la pluma volcánica o sea cuando cuando hay una pluma y densa el algoritmo del Cloud Cover lo toma como o sea toma esa esa parte de la columna como si fuera un valor alto de cobertura de nubes como tú sabes normalmente uno utiliza el Cloud Cover como para tratar de mirar la calidad del dato en términos de que si hay más nube pues veo menos o temperatura o CO2 o ceniza ahí no sé si digamos si de pronto se pudiera activar ahí muy rápido sí justo ahí estaba viendo tu pregunta sí hay que tener en cuenta que los algoritmos para para detección de nubes en este caso de las automáticas están pensados para nubes meteorológicas yo tengo la experiencia que tengo es que cuando uno mira este tipo de productos de máscara la gran mayoría de los píxeles entran o sea la gran mayoría de píxeles que uno mapea utilizando la BTD como ceniza entran en la máscara de nubes pero hay algunos con ciertas particularidades en las cuales la máscara no los logra la máscara de nube no los logra detectar sobre todo los píxeles con de nubes de cenizas muy opacas cerca a la fuente son como muy difíciles de detectar y esta máscara de nubes que viene por defecto en los en los en los productos de LSL celestiar no la logra detectar va a depender mucho de las características de la nube el espesor cuán diluida está pero por mi experiencia gran parte de la nube de ceniza entra en la máscara de nubes que viene por defecto la celestia de hecho hay trabajos vale sí pregunta ¿cómo activo la pestaña para la clasificación? ok ok listo vamos ahora a revisar los productos de Modis para abrir Modis vamos otra vez al al menú principal en File Import nuevamente Optical Sensor y vamos a abrir la vamos a seleccionar la opción que dice Modis entre paréntesis Mod MXD y MYD hay dos opciones para abrir Modis esta es Juna y la segunda es la que está un poco más arriba que se llama Modis L1B cuando uno abre el producto con Modis L1B bueno recordemos que ese producto que nosotros descargamos de Modis es un producto L1B y que está calibrado en radiancias entonces cuando uno lo abre con la opción de Modis L1B de acá de Snap Modis lo que me hace es la calibración automática de esos datos de radiancia me los lleva a datos de reflectancia en cambio la opción de abajo me dice Modis entre paréntesis Mod MYD y MXD me abre el producto calibrado en radiancias como bien original y en este caso ahora nos interesa trabajar con este producto en radiancias seleccionamos ahí y vamos a seleccionar el producto Mod 021KM que descargamos para Modis lo abrimos y esperemos que abra bueno acá está nuevamente yo por facilidad nuevamente voy a hacer la la reproyección el balón proyectada borremos ahí queda y vamos a abrir la imagen Modis directamente con una con una composición de color verdadero en este caso Modis nos permite hacer la composición de color verdadero porque tiene las bandas en el visible entonces acá la combinación para armar el producto es al rojo vamos a poner la banda 1 la banda del verde va la banda 4 y en el azul va la banda 3 vamos a aceptar esperemos que cargue en este caso en este caso en Modis si revisamos las bandas vemos que vamos a tener en este caso 36 bandas para cada uno de los canales y principalmente las las primeras dos bandas de Modis están en el rojo y en el infrarrojo cercano son bandas que normalmente vienen a 200 metros 250 metros de resolución y luego hay unas cinco bandas ahí cerca al infrarrojo cercano de una corta que tiene una resolución de 500 metros nominal pero este producto en particular lo que hace es que me remuestre a todas las bandas a un kilómetro de resolución que es la resolución de las bandas del térmico del infrarrojo térmico entonces bueno acá tengo ya mi producto reproyectado y además tengo una imagen en composición de color verdadero vamos ahora a agregar el vector del volcán así nos ubicamos espacialmente en la región que nos interesa y acá vemos la parte inferior izquierda de la imagen vemos nuevamente la nube de ceniza este montón de puntitos blancos hay que esperar que 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 snap como que ajuste la vista ahí va entonces muy bien vamos ahora a hacer los mismos pasos vamos a calcular la btd con imagen modis acá la particularidad ya los los datos de celestial vienen calibrados en temperatura de brillo en este caso la banda en este caso los datos modis los tenemos en radiancia necesitamos un paso para calibrarlos a temperatura de brillo en este caso solo nos interesa principalmente hacer la calibración para la banda de los 11 micrones la banda de los 12 micrones y vamos a hacer la calibración también para la banda de los 8.5 micrones con el fin de al finalizar hacer la la visualización del producto de ceniza rgb entonces para eso vamos a seleccionar el producto vamos a van más y vamos a hacer la calibración yo en el práctico por si alguno también necesita hacer ese procedimiento para para su trabajo final yo he agregado las expresiones matemáticas que necesitamos de la función inversa de de Planck para hacer la calibración recordemos que en la función inversa de Planck lo que nos permite es a partir de los datos de radiancia que acá lo encontramos como una función m con los datos de radiancia también proporcionando la información del lambda que es la longitud de onda en la que estamos trabajando y ahí estas dos constantes c1 y c2 nosotros podemos a partir de los datos de radiancia hacer el cálculo para la temperatura de brillo y eso es lo que nosotros tenemos implementado en cada una de estas expresiones que yo les he proporcionado acá abajo entonces lo único que tenemos que hacer acá es copiar la expresión y pegarla acá donde dice van más expresión esta es la primera es para la banda de los 8.5 así que voy a llamar esto BT 8.5 ¿cierto? luego lo hacemos para la banda de los 11 micrones se calculó para la banda BT 11 y también lo hacemos para la banda de los 12 entonces BT 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 12 entonces muy bien ahí tengo ya las tres bandas que calque calibrado y voy acá a pixel info y veo por ejemplo acá en la parte inferior donde estaba la nube de ceniza y reviso los valores de los píxeles ya vemos que esas temperaturas las tenemos perdón ya los datos los tenemos en temperaturas de brillo no sale no sale ahí la unidad pero estos 200 estos valores que está mostrando acá son valores en temperatura de brillo entonces muy bien ya tenemos hemos calculado las bandas voy a cerrar esto un momento así me quedo y podemos nuevamente hacer el cálculo de la BTD utilizando la herramienta del bandmaster vamos a utilizar BTD 11 menos 12 vamos a expresión listo y acá voy a poner voy a seleccionar las bandas que yo acabo de calibrar la BTD BT temperatura de brillo en los 11 micrones menos la BT en la banda de los 12 micrones hago la resta de las bandas y le doy ok y aquí nuevamente tengo mi banda de de la BTD nuevamente acá yo puedo ir a máscara y utilizando nuevamente la función de crear una nueva máscara en función de un rango voy a hacer el mismo enmascarado que hice con los datos de celestial le doy la banda de la BTD y le digo que me enmascare todos los valores por debajo de cero voy a ponerle como 50 y nuevamente vamos a tener la nube de ceniza enmascarada y acá si vamos un poco más en la parte superior de la imagen vemos como esta nube meteorológica también tiene píxeles enmascarados que son falsos positivos estos falsos positivos uno los puede ir ajustando adaptando este umbral no iniciamos con el umbral teórico de cero pero podemos ir a menos 0.4 para ser un poco más restrictivos y vemos ya como los falsos positivos de la nube meteorológica aquí está estos falsos positivos ya desaparecen un poco más hay que ir ajustándolo hasta hasta tener una máscara que satisfaga nuestras nuestras necesidades algo que podemos hacer en este caso yo voy a crear una nueva máscara acá un ROI para ver los valores digamos la estadística en este caso creo un ROI alrededor de esta y voy a ajustar voy a poner esto nuevamente en cero tengo más datos de esta región ¿cierto? ahí tengo la máscara de la BTB acá más cero 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 y me he creado un ROI alrededor de la región donde sé que hay nube de ceniza volcánica lo que puedo hacer ahora es hacer una intersección entre estas dos bandas y tengo un ROI un ROI lo que tengo los píxeles en máscarados en esta región de interés que yo he seleccionado con el fin de no meter en la estadística algunos falsos positivos que están en la imagen entonces con ese ROI yo puedo ir a mirar ahora la estadística vamos a mirar la temperatura de brillo en los 11 micrones tal cual como lo hicimos con el SLSTR miramos la estadística y acá en el ROI vamos a seleccionar ROI-ASH de esa manera vamos a tener la estadística de las temperaturas para para esa región de interés bueno mientras hay carga ya solo nos estaría faltando generar el producto de ASH RGB este producto Guillermo también se los presentó en las últimas dos clases en el cual es una composición de color en el cual en la banda roja estamos poniendo la resta de banda de los 12 menos 11 micrones en el verde estamos poniendo la resta de banda de los 11 menos los 8.4 micrones y en el azul va la temperatura de brillo en la banda de los 11 micrones este este datasheet está construido especialmente para la banda para GOES y GOES tiene la banda de los 10.3 por eso es que van a ver este el valor de la banda 10.3 acá pero nosotros en nuestro caso trabajamos con la cercana a los 11 micrones este producto lo que nos permite es visualizar la nube de ceniza de una manera particular por ejemplo lo que es ceniza pura vamos a ver como un color rojizo magenta lo que es ceniza combinado con SO2 vamos a ver en un color amarillo como lo vemos también acá en la imagen de la derecha seleccionando la flecha número 3 y lo que vamos a ver en verde serían los píxeles que contienen SO2 y bueno luego después las diferentes tipos de nubes meteorológicas la superficie terrestre la vamos a encontrar en diferentes colores dependiendo a la altura a la que se encuentra la nube el espesor óptico de la nube y todo esto entonces vamos a terminar esta sesión de hoy construyendo este producto para móviles les hago una pregunta ¿por qué no podemos construir este producto RGB con imágenes SLSTIR? a ver si alguno se anima a contarnos bueno acá revisando la estadística de esa máscara de la nube de ceniza calculada con MODIS vemos que la temperatura mínima de brillo en la banda de los 11 micrones es de 241 grados Kelvin una máxima de 295 grados Kelvin y una media de 278 grados Kelvin la media está cercana a los datos del SLSTIR que eran 277 grados Kelvin que bueno muy bien entonces vamos a armar el producto RGB para eso ¿qué necesitamos? necesitamos la banda el rojo va a la banda 11 menos 12 multiplicada por menos 1 ahora te lo explico en el verde va la banda 11 menos 8.5 y en el azul va la temperatura de brillo en la banda de los 11 micrones ya tenemos la temperatura de brillo en la banda de los 11 micrones calibrada ya hemos calculado la BTD 11 menos 2 y nos hace falta calcular la BTD 11 menos 8.5 así que eso es lo que vamos a hacer ahora acá van a poner acá BTD 11.8.5 acá vamos a poner BT11 menos BT8.5 ok y generamos la nueva banda y acá la tenemos así que muy bien ya tenemos todo para hacer para construir la composición de color para el Ash RGB entonces seleccionamos nuestro producto nuevamente abrimos la ventana de RGB y acá en el menú desplegable buscamos las bandas que nos interesan como dijimos al rojo va la banda de los BTD 11 menos 12 multiplicada por menos 1 ¿por qué por menos 1? normalmente nosotros estamos haciendo la BTD 11 menos 12 y el producto ceniza nos dice digamos el producto ceniza en la banda del rojo incorpora esa BTD 11 menos 12 pero la multiplica por menos 1 de tal manera que los valores de mayor tamaño que van a representar los valores los píxeles que tiene mayor ceniza se van a ver más intenso en el rojo por eso es que se multiplica por menos 1 como para aumentar el efecto de la ceniza hacia los positivos pues nosotros seleccionamos acá la banda BTD 11 12 nuestra que hemos calculado y lo multiplicamos por menos 1 en la banda en la banda del verde agregamos BTD 11 menos 8.5 BTD 11 8.5 y en nuestra banda del azul vamos a agregar la temperatura de brillo en los 11 micrófonos estamos listos dice que la expresión es válida vamos ok y ahí nos abre vamos a abrir estas tres en paralelo entonces tenemos nuestra máscara construida con el umbral de 0.0 una máscara a partir de los valores de la BTD tenemos nuestra imagen en posición de color verdadero y también tenemos el producto hRGB ok vemos como acá se ve en rojo intenso lo que es ceniza en este amarillo sobre una combinación de SO2 con ceniza uno uno también podría ajustar digamos hacer el ajuste de los colores como para resaltar ciertas características de la imagen pero vemos acá toda la la imagen que hemos construido bueno acá también queda como tarea hacer discutir sobre lo que los pasos que hemos realizado en esta en este encuentro ventajas y desventajas y sobre todo digamos como les comentaba hace un rato esta guía también está pensada que sea una guía paso a paso para la construcción de sus de sus trabajos finales por mi parte es todo tienen alguna consulta o duda quedo atento nos queda pendiente revisar la parte de de los sistemas de monitoreo que están disponibles online eso lo revisamos el próximo miércoles y ahí vemos con más detalle también lo del producto asRGB así que bueno muchísimas gracias y quedo atento a cualquier a cualquier duda hay preguntas consultas bueno parecería que que no cualquier cosa igualmente estamos en comunicación por el classroom o por correo ya Camilo está cargado ¿no? el material este ya estaba en la clase 2 ah bueno ahora sí hay una pregunta de César dice ante un evento deductivo ¿a cuánto tiempo se tiene disponibilidad de estos datos para realizar procesamientos que hemos visto? en catálogos sí sí no vale en catálogos un par un par de horas unas horas unas tres horas más o menos a lo que he visto unas tres horas después del evento después de la pasada unas tres horas después de la pasada del sensor no del evento sino de la pasada del satélite uno podría tener datos normalmente creo que el SLS TIGAR tiene una pasada eso de las de la una de la tarde hora local de la región donde toma los datos entonces tres horas después de eso es que uno podría tener acceso a los datos más o menos ya la otra semana el miércoles que revisemos los sistemas que están operativos para monitoreo uno por ejemplo en el caso de GOES hay páginas que están online que te permite hacer la visualización dinámica de los datos GOES de satélites y estacionarios y en esa plataforma uno tiene una latencia de unos 20 minutos 20 minutos después de la imagen uno tiene acceso a los datos una consulta Pava con eso que ya que mencionabas del horario la hora que está incluida en los metadatos por lo general es hora local por donde está pasando el satélite no no esa es hora UTC hora UTC ok esa hora que viene en los metadatos es la hora UTC en la que el sensor tomó los datos perfecto pero uno revisa uno revisa las especificaciones y el instrumento dice a la hora exacta que pasa a la hora local a ver si lo encuentro pero estoy seguro que es cerca al mediodía en el metadato si ven también está el comienzo y fin de la adquisición hora inicial y hora final en el caso de los datos esto es celestial creo que eran tres minutos de adquisición 16-17 a 16-20 en el caso del tile de Moody son cinco minutos de adquisición bueno si no hay más consultas les parece que cerremos cualquier cosa nos comunicamos por Classroom yo ahora cargo la grabación ahí en el mismo la misma sección del contenido de la clase 2 así queda para que consulten cualquier cosa cualquier cosa que se comuniquen por el Classroom ahí estamos si 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 cualquier cosa pregunten por allí genial bueno gracias Guillermo gracias Camilo por la segunda clase por la claridad de siempre bueno nos vemos nos encontramos entonces el miércoles de la próxima semana miércoles 15 a la misma hora genial vale gracias